Bueno, estamos aquí, seguimos en el casting de nuestras bandas y la banda que viene a continuación tiene un nombre malo, pero lo voy a decir en inglés. Los dejo en el escenario con Peruvian Gil. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que es la música y la expresión que uno le tiene que dar, ¿no? Claro.